Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. Muchísimas gracias a los que esperan las informaciones en esta alianza con EG News 24 7, vivencias musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior. Sean bienvenidos. Rodolfo Aguirre presenta titulares. Entra en vigor reformas a la ley contra usura. El ataque al periodismo crítico por el Estado es lo más grave de los últimos tres años, asegura la APES. Información internacional, Papa Francisco en Canadá para reconciliación con pueblos indígenas. Los detalles de la información. El pliego de reformas a la ley contra la usura entró este lunes en vigor luego de haber sido aprobado el pasado 22 de febrero por la Asamblea Legislativa. Con estas modificaciones se fortalecerá el régimen sancionatorio con multas de hasta 1.200 salarios mínimos. La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, destacó que con las reformas se evitaría abusos contra los consumidores, ya que no permitiría que paguen interés sobre interés, pero además contempla aportes sanciones para aquellos que incumplan la normativa. En más información, la reciente elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES no solo presenta nuevos desafíos a sus dirigentes, sino retos importantes en materia de protección al derecho de informar y al respeto de la integridad física de las y los periodistas, explicó Angélica Carca, nueva presidenta de la gremial. Mientras tanto, en diálogo con Ernesto López se conversó sobre la Comisión Normalizadora INDES en Facebook, las consecuencias pipa, el retiro de la Comisión Normalizadora INDES de Facebook, con Hernán Carrasco de Fanáticos Radio, Roberto Abelar, de Telenoticias 21, y Ricardo Moreira, jefe de deportes de GMB. Roberto Abelar dijo que el retiro de la Comisión Normalizadora se gana tiempo para poder ordenar la Facebook, es la casa del baloncío nacional. Por su parte, Hernán Carrasco señaló que no es que el gobierno quiera entrometerse en el fútbol, sino que se tiene que cumplir con la ley general del deporte salvadoreño. Información Internacional En Información Internacional, el Papa Francisco inicia el programa de su visita en Canadá, un viaje centrado en el proceso de reconciliación de los pueblos indígenas por los abusos cometidos en los centros educativos controlados por la Iglesia Católica. Este lunes el sumo pontífice se reunió con representantes de poblaciones indígenas de las Ieras Naciones, Métis y Nuit, y luego con la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmontón, donde compartió con pueblos originarios y miembros de la comunidad parroquial. Muchísimas gracias por haberse informado con este breve breve de las noticias con Anews 24 7, evidencias musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior. Les invitamos a que estén pendientes de más noticias. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. Noticias del acontecer nacional.